Para el otro lado sube Tú me decías que me querías Hasta el final por mí morirías Pero qué tonto yo te creía Mira que estoy solito y vacío También decías que no habrá nada Nadie nunca jamás nos separaría Llegó aquel día, mira qué día Te conocía y desconocía No sé nada de tu vida No sé nada de mi niña Tú no estarás Pequeñita, seguramente Odiada y solita No sé nada de tu vida No sé nada, nada de mi niña No estará mi pequeñita Seguramente rodeada y solita No sé nada de tu vida Hoy más que nunca quisiera verte Hoy más que nunca acariciarte Mi pequeñita, mi pequeñita Mi pequeñita que es un hijo Que me perdones Yo no quería que esto pasara No sé nada de tu vida No sé nada, nada de mi niña No estará mi pequeñita No estará mi pequeñita Seguramente rodeada y solita No sé nada de tu vida No sé nada de mi niña No sé nada de tu vida No estará mi pequeñita Seguramente rodeada y solita No estará mi pequeñita ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso a Quero Marca! ¿Qué tal, Tema? Qué lindo, realmente, bienvenido, chicos. Estamos aquí con Quero Marca. Este nombre tan lindo es el Quechua, ¿verdad? Sí, es. Nos encontramos por aquí con Orlando y Alberto, que están juntos. Me lo vamos a... Gracias. Para que nos puedan ayudar un poquito. ¿Qué tal? Cuéntenos un poco acerca de Quero Marca, a ver, ¿de dónde nace este nombre? Bueno, buenas, primeramente quiero agradecer al canal por darnos un espacio. Nosotros venimos de Cusco, como tú lo dices, nosotros somos Quero Marca. Bueno, Quero Marca es una palabra quechua, ¿no? Es una palabra compuesta. Quero, que significa el Quero Sagrado, ¿no? De la época de los Incas. Y Marca, que tiene dos significados. Que es un pueblo y a la vez es un estante donde los Incas ponían en la época secas, ¿no? La papa, el chuño, el maíz, para cuando era época de secas. Entonces, Quero Marca significa Pueblo de Vasos y Productos Sagrados, ¿no? Pueblo de Vasos y Productos Sagrados. Ustedes ambos son cusqueños. Cusqueños. Les cuento, pues, que yo este fin de semana me fui al Cusco por primera vez. Qué bonito. No conocía. A mi edad no conocía. Ellos están envidiosos porque no pudieron vivir. Y les cuento. Creía. No se puede jugar. La verdad, la verdad, felicitaciones por su tierra. Es una tierra muy bonita. La tradición es muy fuerte. Los paisajes, la comida, la gente, la verdad, bastante fuerte este Cusco con respecto al tema cultural. Exactamente. Coméntanos, ¿cuántos tiempos ya tiene Quero Marca? Tenemos 20 años de, pues, haciendo música. ¿20 años? Así es. Y, bueno, esta canción que han escuchado, que es un éxito de Quero Marca, lo hemos regrabado por los 20 años, ¿no? Tiene una primera versión, ahora lo hemos reactualizado. Y lo hemos hecho, pues, en Cochabamba, Bolivia, en el estudio de nuestros amigos Los Carcas. Los Carcas, nada más. Definitivamente ha sido una experiencia muy linda, hermosísima. Y, de hecho, pues, ahora queremos, estamos compartiéndole esta canción. Y, de hecho, que está pegando de poco en el pueblo y en todo el Perú. De hecho, que esto nos tiene muy contentos. Y, obviamente, pues, una vez más agradecerles a ustedes. No, encantada de tenerla. Más bien, tienen 20 años realizando música latinoamericana, el cual se ha vuelto muy famosa, muy conocida. Porque antes era un pequeño sector al cual la escuchaba. Pero ahora todos yo creo que sí la escuchamos. Y, aparte, que tiene unos mensajes tan lindos, unas historias, vivencias. Ahora, cuéntanos más sobre sus temas. ¿Ya tiene su disco grabado? ¿Cuántos tienen? Sí, tenemos cuatro producciones. El primero se llama Soledad, lo hemos hecho en Bolivia. El segundo se llama Dequeros, que lo hicimos en España, cuando hicimos una gira por el viejo continente. El tercero se llama Textraño, que lo hicimos íntegramente acá en Lima, Perú. Y, bueno, y el cuarto que lo hemos hecho en Perú, en Cusco. Pero lo estamos lanzando con Dolly Producciones. Y, bueno, estamos muy contentos. Este disco se va a llamar Tributo a la Música Cusqueña. Así que, espérenlo, chicos. Prontísimo lo vamos a lanzar. Lo bueno de la música folclórica es que también las personas que tenemos el gusto de escucharla, también vamos conociendo un poco más acerca, bueno, los amores, los desamores, pero también las vivencias, incluso entendemos más y conocemos. Se describen muchas veces paisajes, situaciones, ¿no? Y eso es lo interesante de la música folclórica, ¿no? Por ejemplo, este tema de mi pequeñita tiene un mensaje hermoso, ¿no? Que tú, digamos, lo puedes mencionar. Cuéntanos el mensaje. Bueno, vamos a un trapo de mi pequeñita. Pues ese tema es una historia de un amigo que, bueno, tenía su hijita. Lo que pasa es que, pues, la niña, la hijita que tenía él, se fue. ¿Por qué? Porque el problema es que, bueno, la comprensión, ¿no? De él con la mamá, pues, no, 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 no fluyó. Entonces, la mamá tuvo que irse al extranjero y se le llevó a la niña. Entonces, la canción que justamente compuso era para esta niña. Y a doble sentido, mi pequeñita da a la niña y también a la mamá Que se fueron quienes se ausentaron Una historia también que dejaron Déjense la historia de mi pequeñita Sí, porque también, bueno, los que hemos escuchado temas folclóricos también Describen, por ejemplo, estos paisajes Este, digamos, anhelo, como en el caso de esta canción Este anhelo de un ser ausente también Exacto, ¿no? Sí, sí, tantas familias que pasan, ¿no? Digamos, la separación que hace daño La migración que también en un momento estuvo bastante fuerte, ¿no? Exacto, entonces el pata dice No sé nada de tu vida, no sé nada de mi niña ¿Dónde estará mi pequeñita? Seguramente rodeada y a la vez solita Es un mensaje profundo al corazón De hecho, pues, se identifica a mucha gente con esta canción Y mucha gente que se identifica también incluso hasta llora Porque se siente parte, como autor de esta letra también Muchos amigos, pues, me han comentado que esta canción hace parte de su vida, de su historia, ¿no? Algunos han regresado, otros, bueno, ahora desde el destino se han separado Esa es la canción que ha marcado en cada una de las historias de nuestros amigos Ahora vemos que ustedes tienen bastantes temas también que están dejando huella ¿Cuál es el secreto para poder inspirarse de repente? Ponerle una esencia, un alma a cada una de estas músicas Yo creo que es la vivencia también, ¿no? Un poco de la vivencia que cada uno de nosotros tenemos Aparte de eso también lo que vive el país, ¿no? Nosotros queremos siempre identificarnos con nuestra sociedad Con lo que pasa para cada ciudad con sus problemas La sociedad, en fin Y de hecho, pues, la parte cultural que es obviamente lo más importante Y creo que haciendo un análisis y una mezcla de todas estas cosas Pues sale esto, ¿no? Estas canciones hechos poesía Y lo más profundo, pues, con el charango, la quena, la zampuña Que le da un matiz peruano Un matiz de este... Se siente tan nuestro Exacto, sí, eso es lo más importante ¿Y por qué escogieron ustedes este tipo de música latinoamericana? Porque nos sentimos identificados Tú hablabas de algo importante El Cusco tiene mucha cultura Entonces nosotros, digamos, cuando éramos niños Ya escuchábamos música que venía de Bolivia O del Cusco mismo Entonces, lo primero que hizo Alberto, por ejemplo Me acuerdo, de chico, agarró una zampuña y una quena Y yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, agarró y ya estaba tocando Entonces, ya te identificas con la cultura de tu... Entonces, después ya viene... A ver, ¿qué más viene? Entonces, ya viene el charango, digamos El sonido ancestral Y todo esto marca, entonces Ya hemos decidido, pues, hacer ya hace 20 y poco más La música nuestra Y estamos muy contentos Porque a la vez somos embajadores de nuestra cultura peruana, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Ustedes son parte también de esta difusión Que muchos de repente... A veces no conocemos muchas canciones Y cuando las escuchamos nos parecen geniales Solo que a veces no tiene esta apertura Que de repente tienen otros géneros, quizás, ¿no? Y ustedes como embajadores, difusores De este tipo de canciones Que tanto nos hacen falta también Para reivindicarnos, para sentirnos más orgullosos También de... Por ejemplo, cuando fui... Otra vez voy a nombrar Cusco Cuando fui al Cusco, la verdad O sea, muy alegre por los cusqueños Pero también sentí un orgullo como peruano, ¿no? Porque Cusco es parte del Perú Somos peruanos Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De reivindicar un poco estas raíces que todos tenemos, ¿no? Y una vez más, agradecerles a ustedes Por darnos la cabida El espacio para llegar a todo Lima Y a todo el Perú Porque me dicen que el canal llega a nivel nacional Mundial Mundial Por internet Por internet también se ve Así que un saludo para todos ustedes Que están en el internet Y en cualquier lugar del mundo Y cuéntanos también sobre los instrumentos que llevan Por ejemplo, acá veo una guitarra Pero que no tiene el orificio Que normalmente tiene al centro ¿Por qué? ¿Qué tipo de guitarra es? Esta es una guitarra electroacústica clásica Que mayormente se puede adaptar Exactamente para el folclor Para la música latinoamericana Utilizan también varios instrumentos a la vez No es complicado No se enreda Por acá hay una quena Hay que Pienso que en cuestión de costumbre Aquí está la quena Tan nuestra también que nos deja todo Ahí está la quena También por aquí tenemos La zampoña A ver, un poquito de demostración A ver, podemos escuchar un poquito A ver Acompañenme un poco A ver, vamos a ver Sí, claro La parte de... Pequeñita Listo Eso es muy orgulloso para Calamarca entonces Tiene un parecido como a la zaya, ¿no? Algo así A ver, tenemos un caporal Prácticamente, exacto Del folclor de aquí del sur, ¿no? De Puno De esa parte Qué lindo Y este instrumento por acá Es un charanguito El charanguito Ya, digamos, lo compartimos Perú y Bolivia, ¿no? Y nosotros, digamos, lo que tratamos es de darle Que se siente en primer plan, ¿no? Y es esta, digamos, ese instrumento es el que le da el sonido característico de la música andina De la música de los Andes Y eso es lo más hermoso El sonido es más fino, ¿no? Si lo comparamos con una guitarra son sonidos más suaves, más finos, más fuertes Se siente más Andes, ¿no? Más Andes Sí, claro La cordillera de los Andes En fin, la cultura En fin, eso ¿Cómo puede ser posible, eso es lo que yo no entiendo Que unos instrumentos nos puedan transportar a unos paisajes? Exacto Y es que nuestra mente vaya imaginando ya todo el Perú Y quisiéramos viajar a todos lados Por supuesto Qué importante que son Exacto, sí, sí, sí De hecho, nada Nosotros, Dios mediante, vamos a seguir trabajando Y nada, pues invitarlos este fin de semana Sí, por favor Y el parque a la exposición A todos los chicos, a todos los fans de Queromarca Estamos acá en Lima Gracias por recibirnos Estamos muy contentos Y los queremos esperar este domingo A partir de las 4 de la tarde, creo Estamos en el parque a la exposición Vamos a compartir escenario Con grandes de la música latinoamericana Proyección, Jaguar Creo que también está William Y pues Queromarca desde el Cusco Y otro invitado más Así que nosotros muy contentos Y los esperamos a todos este domingo En el parque a la exposición La invitación ya está hecha Ustedes ya han tenido también salidas al extranjero, ¿verdad? Claro que sí, hemos estado por Alemania Viviendo todo un año Levando pues nuestra música del Cusco Allá en sus países Muy bonita la experiencia, ¿no? Entonces estamos volcando ahora Y regresando nuevamente a nuestro país Para seguir difundiendo Y más que todo Lo que queremos como Queromarca Es que el Perú ya conozca definitivamente Lo que es Queromarca Claro que sí Nosotros agradecemos Porque también son parte de esta difusión Que tanto necesita la música peruana Y si mucha más gente la conoce La va a querer y la va a admirar cada vez más Muchas gracias Nosotros vamos a escucharlos En la siguiente canción Que ustedes nos van a presentar Que es Tiempo de Amar Pero antes de eso Tenemos que hacer un pequeño aviso Para todas las personas Que han ganado los premios En distintos concursos Que tenemos durante la semana Les recordamos que pueden recoger sus premios Los viernes de dos y media A cinco de la tarde Así es Julio Y recuerden que estos premios Solo tienen vigencia por una semana Así que no los pierdan Si ya los ganaron Vengan a recogerlos Para que puedan aprovecharlos Cada uno de ellos Y puedan gozar de lo que se les ofrece Así es Nosotros queremos mandar saludos También a los chicos de edición Que están con nosotros A la gente que siempre está ahí Trabajando duro Claro que sí Nosotros somos una gran familia Todos somos parte De una pieza De otra pieza Si no Todo el gran rompecabezas Se arma Gracias a todas las piezas Que se unen Y presentamos lo mejor Para todos ustedes Así que Cerrando con broche de oro Este programa Nos acompañan nuestros amigos De Queromarca Y en esta oportunidad Nos van a cantar Tiempo de Amar Y nosotros nos despedimos Así que Un beso grande Hasta mañana Carlos Adelante Gracias Gracias a todos Gracias a todos Quiereme 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 Tan solo Quiereme No puedo imaginar No seas mía Te ofrecí todo mi amor De ti Dejando tantas cosas Por amarte Me enamoré de ti De ti De ti mujer, no puedo ya vivir sin tus caricias Me enamoré de ti, de ti De ti mujer, no puedo ya vivir sin tus caricias Te quiero para mí, no puedo resistir No hay vida para mí, si no estás Te quiero para mí, no puedo resistir No hay vida para mí, si no estás tú Quiéreme, quiéreme, bésame, bésame No es tiempo para amarnos, para amarnos Quiéreme, quiéreme, bésame, bésame No es tiempo para amarnos, para amarnos Quiéreme, tan solo quiéreme, no puedo imaginar No seas mía, te ofrecí todo mi amor Me enamoré de ti, dejando tantas cosas por amarte Me enamoré de ti, de ti, de ti mujer No puedo ya vivir sin tus caricias Me enamoré de ti, de ti, de ti mujer No puedo ya vivir sin tus caricias Te quiero para mí, no puedo resistir No hay vida para mí, si no estás Te quiero para mí, no puedo resistir No hay vida para mí, si no estás tú Quiéreme, 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 bésame, bésame No es tiempo para amarnos, para amarnos Quiéreme, quiéreme, bésame, bésame No es tiempo para amarnos, para amarnos ¿Cuándo me llamo?